Este es el resumen informativo con Sarai Hamburgo. Este 25 de mayo, en la Darsena de Loreto, se llevará a cabo el X Festival Gastronómico de la Almeja Chocolata, con música en vivo y la participación de empresas restauranteras de ese municipio. El municipio de Los Cabos fue sede del simulacro, que realiza cada año la Comisión Federal de Electricidad como parte de la Reunión Nacional de Huracanes con motivo del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, importante ejercicio de prevención que permite fortalecer los protocolos de prevención. La ONU proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este día se celebra para concienciar sobre la importancia de la variedad de la vida en la tierra. Kikari Gutiérrez, junto a su entrenadora, Denise González Sánchez, gana medalla de oro para Baja California Sur en el trampolín de tres metros durante los Juegos Nacionales con ADE 2024 en Guadalajara, Jalisco. Con el objetivo de restituir el derecho de las infancias a pertenecer a un hogar y vivir en familia, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que está integrada al Sistema Estatal DIF, se realizó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Adopciones y Familias de Acogimiento. Dentro de los principales propósitos de realizar esta actividad es darle seguimiento y agilidad a los procesos jurídicos de cada uno de los niños y niñas y adolescentes que son albergados en los centros asistenciales que se encuentran en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Mulejé. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy a través de la señal que nos une.